Buenos días, por allá en los años 40 aquí en Colombia surgió un modelo de educación popular a través de la radio. Nuestros padres, nuestros abuelos recuerdan mucho a través de una emisora Radio Zutatenza la educación, la primaria y el bachillerato a través de estas emisoras. Pues los invitados de hoy son los responsables de que en los años 40 hayan desarrollado este tipo de organización. Nos acompaña hoy Kenny Lavacut, quien es el director de la Acción Cultural Popular, APCO. Bienvenido aquí a Un Café con Fe. Buenos días Luis, muchísimas gracias por la invitación y encantado de poderles contar lo que hicimos y lo que estamos haciendo. Bueno, esta organización es una organización con fundamento católico y con unos principios y valores que ha desarrollado un modelo social de ayuda social a través de, a propósito de los temas del campo. ¿Qué pasó con ese bachillerato, con esa primaria por radio? ¿Ni más? Bueno, la educación que promovió Acción Cultural Popular, una educación dirigida principalmente a la población campesina, pues digamos que tuvo un ciclo de vida. Nacieron las escuelas radiofónicas por allá por el año 1947, que eran realmente grupos de campesinos que se reunían en torno a un aparato de radio a escuchar lecciones y aprender a través de las lecciones que se habían diseñado para ellos a través de la radio. Y ese programa, pues tuvo un ciclo de vida. Nació en el año 1947 y ya en la década de los 90 del siglo pasado desapareció este modelo educativo, pero no significó que nosotros dejáramos de trabajar en los temas educativos, sino que era necesario ensayar y generar otros modelos para los tiempos actuales. Bueno, y en el contexto del campo, ese futuro del campo, ustedes están manejando un tema del futuro del campo hoy. ¿Qué le espera en este marco de lo social y en el campo de las tecnologías de la información al campo hoy? Perfecto. Nosotros estamos defendiendo la tesis de que el futuro del campo tiene que ser hoy. O sea, que las soluciones a la terrible problemática que está viviendo el campo colombiano no pueden esperar a políticas que se diseñen dentro de 10 años o dentro de 20 años, sino que tenemos que empezar a trabajar hoy para que las condiciones de los campesinos y de las campesinas que se encuentran en situación de pobreza, que se encuentran en situación de abandono, cambien. En Colombia tenemos aproximadamente 11 millones de habitantes campesinos, de habitantes en zonas rurales, de los cuales más del 47% son personas pobres y el 20 y pico, más del 20, viven en situación de pobreza extrema. Eso tiene que cambiar y eso tiene que cambiar hoy. Y nosotros creemos que ese cambio y ese paso de una situación del campo como se vive, como está viviendo hoy en día, a una situación mejor y a una situación digna, tiene que pasar por la educación, por la mejora de la producción, por la tecnificación del campo, por una incorporación de los campesinos a la sociedad de la información y por una real participación ciudadana del campesino en la vida del país. Bueno, será que a propósito también de este tema de los paros que se están viviendo ahora en el campo, aunque algunos gobernantes o algún gobernante dice que no hay paro, que son algunas manifestaciones espontáneas, ¿será que nos faltan más políticas basadas en estos valores que tengan una verdadera responsabilidad social con el campesino? Sí, sin duda. Sin duda y hablamos, creo que en todos los sectores hablamos de la deuda al campesino colombiano. La situación del campesino, como decía hace un momento, es una situación intolerable porque allí al ámbito rural no llegan ciertos adelantos de los que nosotros en las ciudades gozamos, digamos en el tema de sanidad, en el tema de salud, de participación social. Entonces, pues esos vacíos es necesario que los llenemos y que los llenemos todos los sectores que hacemos parte del país, o sea, tanto el sector público como el sector privado, el sector de las ONG, la iglesia, las iglesias, los distintos credos, pues todos tenemos que aportar un granito de arena, pero grande, un terrón, diría yo, para que podamos contribuir a que el campo se incorpore a la vida ciudadana. Bueno, ¿y qué proyectos movilizantes están desarrollando ahora el tema del café, el tema... Hay unos proyectos que ustedes manejan, básicamente, ¿dónde los están desarrollando, en qué lugares? Nosotros estamos desarrollando actualmente dos proyectos vertebradores de nuestra acción. Uno se llama Mundo Rural y el otro Café Valle de Tensa. Mundo Rural es un proyecto que se propone ofrecer formación, información y oportunidades para el desarrollo socioeconómico y para la inclusión en la sociedad de la información de los campesinos. Y por otra parte, tenemos el proyecto Café Valle de Tensa, que es un proyecto de desarrollo socioeconómico en esta zona de Boyacá y Cundinamarca, a través del cual los campesinos produciendo café pueden asegurar ingresos sostenidos para que luego se convierten en educación, en sanidad, en mejora de la vivienda, en recreación para esa zona del campo colombiano. Entonces, es un modelo de desarrollo socioeconómico en una microregión que esperamos que lo podamos replicar en otras zonas del país. Bueno, y ustedes tienen mañana un evento que se llama El Futuro del Campo Hoy, miércoles 28 de agosto, en el Centro Cultural del Colegio Gimnasio Moderno, a las 6 de la tarde. Así que la invitación para todos ustedes, muchas gracias, para que nos haya acompañado aquí en Un Café con Fe y que podamos en una próxima ocasión poder desarrollar más estos temas. Muchísimas gracias a usted. Bueno, así que la invitación es mañana. Recuerden, aquí en Un Café con Fe, póngale fe. Gracias. 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 Gracias.